y y estamos de regreso que los va a estar ayudando me parece perfecto ya lo aclaro por dos hashtag retweet a lo que dijiste hashtag retweet a lo que dijo Renata ya lo sabe así funciona rompecabezas así que vamos a arrancar ¿están listos? ¿están listos? ¿están listos? ¿listos? muy bien empezamos en tres dos uno combate y arrancamos esta competencia entre el equipo azul y el equipo naranja estamos viendo como poco a poco van quitando las piezas ahí va Kevin ya que rápido ahí va Kevin ahí va Kevin deja su pieza o tope campana ahí ya están los chicos y son los dos piezas de rompecabezas también ya están conterrados campana por el equipo azul ahí están poco a poco estornillando las piezas restantes el equipo azul el equipo naranja están tratando se pone igual está igual está ruidita la competencia tiene papá aquí campana naranja y su feliz campana azul y empieza a atornillar ahí está por parte del equipo azul tenemos a Brandon el nuevo integrante y por parte del equipo naranja y el señor Johnny Carías que salen al mismo tiempo vamos a ver quién tiene la ventaja campana azul campana naranja ahora están la cita de Stephanie Soto y Natalie Ramírez ya logra la primera pieza Stephanie Natalie Tomé vamos 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 ahí están ahí están ahí están está el equipo naranja contra el equipo azul quien se llevará estos 300 puntos será Natalie Natalie y Stephanie Salen al mismo tiempo corren ambas combatientes tocan campana campana azul campana naranja ahí vienen nuestros invitados quiere carmarlo quiere carmarlo vamos a ver cómo le enseña a Pedrito es cabadísimo hombre tenemos un cronómetro de 3 minutos en pantalla y este es el tiempo que los chicos tienen que montar este ropecabeza ahí va el equipo de los galáxicos el equipo de los pitufos tienen carmar el rompecabezas y vamos a darle coscorrones 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 vamos a ver de la suerte de la suerte el cronómetro ya está en pantalla va 2 minutos 30 ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver el equipo naranja ahorita está tratando de armar el rompecabezas tiene dificultades el equipo azul también mientras que Norma Villeda la está tratando de ayudar y por parte del equipo de los galáxicos está Juan Bernardo 2 minutos con 11 segundos vamos chicos ahí están los chicos recibiendo instrucciones de los combatientes ahí están los pitufos y los galáxicos ustedes no pueden perder el día de mañana sabadísimo quién será quién será quién será quién será mejor maestro de rompecabezas será Norma será el señor Juan Bernardo ahorita tiene dificultades estamos equipos no logran encontrar la fiesta ahí están peleando los galáxicos contra los pitufos Jenny hombre Jenny hombre Jenny hombre 1 minuto 40 el tiempo está pasando Jenny no puede decir nada Jenny ahí está yo veo que el equipo naranja está un poco más avanzado no puede decir nada Edgar ahí está falta poco vamos chicos vamos son 300 puntos en juego vamos a ver vamos a ver quién se lleva esta competencia 1 minuto con 3 de 9 segundos 1 minuto con 3 de 9 bueno ahora 1 minuto 12 segundos no puede decir nada Jenny hombre vamos 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 a ver vamos a ver si se lo lleva el equipo azul se lo lleva el equipo naranja 1 minuto 1 minuto ahí está tratando bien será que nadie va a lograr no es posible ahí está el equipo azul ahí está el equipo naranja no logran encontrar todavía la forma 3 de esas puntas 47 segundos 46 segundos están a nada de verdad que no no logran los chicos está la presión está la presión está la presión por parte del equipo azul ahí están los bitumos tienen presión vamos vamos 30 segundos les quedan 30 segundos 30 segundos nada más ay 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 20 segundos 20 segundos pablo no yo no soy la perdida esperanza no 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 aquí en combate nadie está escrito aún se puede aún se puede 10 9 8 7 6 5 4 6 6 1 ay Dios mío yo te dije que aquí en combate nada estaba escrito y al parecer al parecer lograron pero vamos a ver si la campana entró a tiempo vamos a ver la repetición y me está informando producción que la campana del equipo naranja la campana del equipo naranja si entró en tiempo lo que significa Pablo, que significa que rompecabezas se la lleva el equipo naranja y los galácticos y ahí estamos viendo el pantalla en el último momento se emocionaron, bailaron y campana 300 puntos para el equipo naranja bueno celebra una victoria más el equipo naranja recordándole a la gente que mañana pierde esta gran final en Sabadísimo no se la pueden perder y al regresar más adelante en el programa tenemos nada más y nada menos que unos invitadasos así es además más adelante vamos a descubrir qué está pasando por detrás de este conflicto que hay entre Juan Bernardo Norma Villeda y Kevin, los ex amigos pero más adelante porque en este momento vamos con cuarto comercial, vamos con baile pero ya regresamos ¿verdad Pablo? ya regresamos con más aquí en combate internacional la contienda ¡Gracias! 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 Gracias.